La familia de un hombre que al parecer fue quemado intencionalmente, pide ayuda a la comunidad para localizar a sus agresores. Dos de ellos han sido identificados por la policía. Yvette Lúvez nos cuenta quiénes son. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las autoridades identificaron hoy a dos de los cuatro responsables de quemar a un hombre el día de Navidad. Además, revelaron el video de vigilancia. Mientras tanto, la víctima continúa en el hospital en condición crítica. La policía de Miami-Dade identificó a Willie Somerset, de 29 años, y Alex Ineas, de 21, como los principales sospechosos de atacar brutalmente a Daryl Brackett el pasado día de Navidad. Este video de vigilancia muestra a los dos sospechosos y otros dos hombres más que aún no han sido identificados. Los otros que pueden ver en el video, también pensamos que o pueden tener información o que también tuvieron parte en este incidente. Los familiares de la víctima pidieron entre lágrimas esta tarde la ayuda de cualquier persona con información sobre el paradero de estos dos hombres. Para darle candela a una persona hay que ser muy inhumano, sin conciencia. No me puedo imaginar cómo alguien podría llegar a hacer esto. Según las autoridades, Somerset es considerado altamente peligroso y ha sido condenado más de 20 veces en 33 casos penales. Si puede ser este crimen a la familia de los Brackett, también se lo puede hacer a cualquiera de nosotros. Brackett conducía con su novia por el área de la 49 calle y la avenida 23 del noroeste de Miami cuando se quedó sin gasolina. Entonces decidió caminar hasta la gasolinera cercana, UGAS. Una vez que él compró la gasolina, salió de dentro de la gasolinera y estuvo confrontado de estos hombres. Según las autoridades, el responsable agarró la lata de gasolina que llevaba a la propia víctima, se la tiró por encima y le prendió fuego. Varios testigos dijeron haber visto a Brackett corriendo y gritando mientras su cuerpo ardía en llamas. Brackett continúa en el hospital Jackson Memorial. Demorará bastante para que llegue a estar como lo quisiéramos ver y nunca será el mismo, dijo la hermana de la víctima. Y si tiene alguna información sobre el paradero de estos dos sospechosos, se puede comunicar como siempre a la línea de alto al crimen al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis. ¡Gracias!